Yo creo que es un antes y un después para la ciudad de Irapuato. Quienes más necesidad tienen de esta movilidad, de subirse al transporte público para ir a trabajar, a estudiar, son a quien más merecemos apostarle en un transporte de calidad, digno, eficiente, seguro y porque no a buen precio. Felicidades por este sistema que dispondrá en su primera etapa de cuatro terminales y dos paraderos y por eso yo les digo cuente con mi apoyo, no solo con el recurso que ya hablamos con Ricardo de los más de 130 millones de pesos para la infraestructura o del recurso que ratifico para el sistema de prepago con los transportistas que si se acuerdan nomás les pusimos una condición, que la entren todos, porque esto va a poner a Irapuato en otro nivel.